En el video de hoy vamos a mostrar como cambiar el foco led porque ahora tenemos el foco led nosotros y vamos a poner un H4 que hemos comprado que es el Crystal Vision que tiene 4300k aproximadamente lo que vamos a utilizar son dos llaves allen y la llave 8 bueno una vez ya sacado esto osea los deflectores donde llevan los guiños o las varizas lo que debemos hacer es quitar este tornillo y luego el del otro lado en donde tenemos que sacarlo con la llave 10 y aquí bueno donde no se aprecia este tornillo que es el que agarra que es el que le da el nivel a la óptica sacamos estos dos tornillos y ya luego podemos retirar la óptica para extraer el foco led y poner el H4 Crystal Vision y una vez retirado los tornillos lo que hacemos es extraemos la óptica ven aquí ya extranjimos la óptica y ya tenemos el Z Stunt no mentira vamos a terminar el proceso de sacar ahora hay que desarmar aquí la ficha que tiene sacar la goma esta que tiene aquí que esta es la alimentación de la batería que viene que alimenta al foco tanto para la luz baja y la alta y también alimenta en esta otra fichita chiquitita alimenta la luz de posición o la de estacionamiento como diríamos en un auto obviamente esto es una moto y así que presenta un foquito chiquitito que es este que esta acá abajo es la luz de posición lo extraemos de esta forma tiramos para arriba esto tiene una especie de palanquita acá donde bueno lo apretamos y lo sacamos para atrás ¿no? bueno y luego con eso ya viene la óptica sola con nosotros luego lo que vamos a realizar es sacar la goma esta como ven aquí ya sacamos la goma no sé por qué no traen nada así pero debe ser que es para que no lo chore así que bueno es como que tenemos que tirar no sé ahí está la mierda lo hicimos bosta la caja no me queda otra solución y lo insertamos como tiene que ir tiene tres patitas una dos la tercer pata que está ahí bueno lo tapa el dedo mío le buscamos la forma como tiene que ir obviamente ahí está ven ahí encajo y una vez que encajo lo hacemos enganchar de vuelta y listo y para cambiar la T10 sacamos esto de acá y cambiamos el foquito chiquitito bueno acá para insertar el foco es fácil la instalación le hacemos para abajo y lo giramos un poquitito y ahí está conectado el T10 obviamente ¿no? luego luego después de haber puesto el foquito del T10 de esos cerramos como está puesto así y conectamos no se aprecia pero alumbra mucho más blanco que la luz amarilla ¿ven? la baja la alta lo que se apretaba ya si alumbra con los leds cruestados una ¡Suscríbete al canal!